En estos días tenemos a una delegación de más de 15 empresas de China EV100. Esta visita, como saben, ha sido coordinada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del ICEX porque hace seis meses firmamos con esta asociación un protocolo de actuación para establecer ámbitos de colaboración mutua entre España y China en el ámbito de la movilidad sostenible y en particular del vehículo eléctrico. Seis meses después hemos definido esta misión. Es una misión muy importante porque nos permite conocer o les permite conocer a la delegación china el ecosistema que tiene España en el ámbito del vehículo eléctrico. Hablamos no solo de la red de empresas sino también de centros tecnológicos públicos y privados y se ha elegido País Vasco y Navarra como regiones punteras en el ámbito de la automoción aunque realmente España en su conjunto por las 17 plantas que tenemos y los más de mil empresas componentes es un ecosistema extraordinario para poder colaborar con China. China en estos momentos es líder en vehículo eléctrico y posee la tecnología como para ir más rápido en esa movilidad sostenible y conectada que hemos puesto como prioridad en el Gobierno. Yo espero que efectivamente de estas visitas se desarrollen como así lo hemos acordado proyectos de colaboración tecnológica que presentaremos en enero en la Asamblea General de China EV100 y a partir de ahí se dan los pasos necesarios para que pronto podamos tener y albergar en España una fábrica de baterías. En la medida en que cada una de las regiones efectivamente que están haciendo sus deberes se posicionen para la definición de dónde estar esa fábrica bueno pues se irá eligiendo cuál es la ubicación no será el Gobierno sino que veremos todos los proyectos para que esa futura fábrica esté y estoy convencida en el lugar idóneo y que sea un elemento tractor para que esa movilidad sostenible y la penetración del vehículo eléctrico vaya más deprisa de lo que hasta ahora se está desarrollando. Gracias por ver el video